Y aquí aparece el hombre de las miradas, Capitán de O'Higgins, Pedro Pablo Hernández que se despide del fútbol profesional. Todos los aplausos para él, Capitán, líder y autor de la única diana del título de la gran estrella que tiene O'Higgins bordada en su pecho. Campeón con O'Higgins, hace 10 años atrás, partido que arranca y ya juegan O'Higgins de Rancagua y Palestino aquí en el teniente. Baja la pelota Hernández, Hernández, buen giro y a la carga O'Higgins, atención, balones filtrado en el área, el remate cruzado. En el fondo jugará Palestino, llegó O'Higgins de Rancagua con gran triangulación en el área contraria Leo. Sí, el tiro se va ancho sobre el palo derecho de, digamos. El rechazo del por tiro, Ávila y el frenteazo en la zona de la contención, ojo con cornejo, se proyecta por el centro, buena pelota para Salas entrando el área. ¡Sala! Hacia el zurdazo que se va, desviado, trianguló bien Palestino, pero hubo un choque previo al remate del Maxi Salas, Gastón. Mi pregunta es, Juan Manuel Osconzal, ¿por qué no habían parado esto, esta jugada, esta acción? Porque, claro, con golpes en la cabeza, el protocolo indica que hay que detener el juego inmediatamente. Vemos la acción. La anterior con la entrada de Salas. Esférico profundo, atención con Díaz que se va proyectando, Antonio y del centro, atención, la pelota que estará picando en el punto penal. Pelota atrás, podría venir el primero, hay un cruce que no pasó peligro y viene buscando a Palestino ahora en la contracarga. Hay réplica, levanta en la cabeza, esférico largo para el Maxi Salas. Lo va acomodando, atención, control orientado, entro el área, ¡Sala! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Palestino! ¡Maximiliano Salas! Controlo la pelota, control orientado, perfecto. Entro el área, levantó la cabeza y con un fusil, remató. Y dejó knockout al portero Carriño. Y el esférico vale horizontal y entra con violencia. Uno, uno para la visita, uno para Palestino. ¡Se va para O'Higgins! Octavo de Maxi Salas, que pide disculpas a la afición celeste por su pasada en O'Higgins. Moises González. Caminará con Moya por el centro. Opta para la proyección de Ormazábal. Bien, Ormazábal, Fabián, atención, entra al área. Ormazábal, otro enganche. Pasó, el toque resulte, la pelota quedará picando. Pelota por el centro. Sobre el horizontal, este remate de Moya. Saque de fondo y jugará Rigamonti. La zurda de Chamorro. Tiro libre a Rojabet donde juega el local en el centro. Cabezazo de Dávila. Y la pelota se va desviada por la izquierda del portero Carriño. Jugará en el fondo Higgins. Nuevamente, Ravillo desde la esquina, preparado. La orden de Gamboa. El centro de Brian Ravello arriba, frentazo. La pelota quedará picando. Despige en el fondo de Palestino. Algo ahogado. En los últimos minutos. Intenta igualar el partido. Conjuntos de O'Higgins. El centro del Díaz. Arriba. Con la mano zurda Rigamonti. Intentará salir ahora Salas. A ver quién dice el juez. El partido pide el lanzamiento final. No, no, no. A mí me parece que llega primero Rigamonti con los puños a la pelota. Después, claro, pasa a llevar al jugador de O'Higgins de Rancagua. Tiene que parar el partido por un tema de protocolo de golpes en la cabeza. Una recuperación ahora. Esférico largo de Ormazábal. Y atención que va buscando la pelota. Hablando que quiere pasar y entrar al área. Atención se va perfilando dentro al área. Le puede entrar. La derecha cruzada. Nadie llegó para impactar. La deja pasar César Rigamonti. Juega Palestino en el fondo. Y el tucu querido que baja de todos los rincones del Bicentenario. Teniente de Rancagua. Viene el centro arriba. Atención, cabezazo que se va por sobre el horizontal por parte del capitán. Toma las banderas Moya. Esférico para Aranzibia. Aranzibia. Blando. Toma diagonal. Opta por jugar atrás con Moya que le puede pegar. Atención, Camilo. Rigamonti. Este tiro libre será la última del compromiso con Hernández. Al tucu Hernández. Que seguramente tocará el último balón de su carrera. En este tiro libre. Desde la mitad del terreno. Todos arriba. Es lo que indica el capitán. Jugada preparada. Jugada en corto. Que la devuelven Hernández. Que seguramente elevará la pelota. Hernández que al centro. El despeje defensivo de Palestino. La pelota que le da para medio. El remate de media distancia. Atención. Otro balón. La derecha. Se va al lanzamiento de esquiva. Porador Rabino. Juega desde el córnero. Higgins y Rancagua. Vivió la pelota para terminar el partido. Silbato. De Nicolás Gamboa. Partido terminado. Palestino. A la Copa Libertadores de América. Como Chile 4. Luego del descenso de Magallanes. Y su propia victoria. Con gol de Maximiliano Salas. El conjunto árabe. Accede al máximo torneo de clubes. A nivel continental. Y ahí el aplauso de toda la gente. Ya en este final emotivo. En Tuco Hernández. Y la despedida con los hinchas. Y el recuerdo de 2003.